Las semifinales de Masterchef dieron mucho de que hablar, puesto que se dieron gritos, groserías y hasta muillaciones dentro del programa, sobre todo contra Pablo, quien tuvo que soportar una sarta de palabras altisonantes de parte del chef Benito, quien incluso estrelló un plato contra la mesa tirando toda la comida por la furia. Así que tras ser expulsado de Masterchef México, Pablo visitó el foro de Venga la Alegría y ahí contó lo que en realidad ocurrió después de grabar el episodio, donde el chef Benito lo humilló e insultó perdiendo completamente el control. Fue en plena semifinal donde Benito y la chef Betty destrozaron a Pablo y de cínico y soberbio no lo bajaron, hasta le mencionaron que le estaba cagando y que hacía pendejadas. Aunque Pablo se mantuvo firme y serio durante las humillaciones y no respondió con palabras altisonantes como si lo hizo uno de los chefs, al final y ya expulsado, si habló abiertamente de cómo fue ese momento. Pablo reveló en entrevista con Venga la Alegría lo que le pasó durante la transmisión. Al día siguiente me enfermé, por toda la tensión, la verdad solo estaba pensando en enfocarme en la cocina y ahí no se habló de cocina, lo que quiero es seguir aprendiendo y evolucionando. Decirme que soy cínico y soberbio es meterse con mi persona y estábamos hablando de cocina, yo siempre voy a seguir cocinando y me parece una falta de respeto que te insulten personalmente, en vez de criticar solamente tus platillos. Al final y aunque Pablo se había ganado programas anteriores las críticas negativas, de gran parte del público por su actitud, esta vez lo apoyaron y en su mayoría los comentarios fueron a su favor y concordaron con que la actitud que tomó Benito, ya sea real o actuada, al final es reprobable y más en un programa que a pesar del horario en que se transmite, se vende con la idea de que es una clasificación familiar para que se disfrute en todos los hogares del país. Dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.